Y entre tanto, en Norte de Santander, la Corporación Ambiental Corponor advirtió que de manera ilegal se están captando el agua del río Pamplonita, que surte del líquido a la ciudad de Cúcuta. Es por ello que vendrán tiempos secos a raíz del cambio climático. ¿Qué tiene para contarnos sobre esta información? Nuestro compañero Osamir Castillo nos amplía todos los detalles. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues Gregorio Garita, director de Corponor, lanzó esta alerta de que se está captando de manera ilegal el agua del río Pamplonita, desde que surte este preciado líquido a todos los cucuteños. Por ende, en los próximos días se convocará a una reunión con los usuarios de las cuencas que tienen la concesión. Lógicamente eso nos obliga a hacer lo que ya hicimos el año pasado en época de sequía muy fuerte, convocar a todos los actores, a todos los usuarios de nuestras cuencas, para efectos de que optimicen el uso del agua, para que se siga denunciando la captación ilegal, para que podamos nosotros entrar en esa reglamentación individual que se está haciendo, para efectos de conceder el agua que verdaderamente se puede dar. Vengo insistiendo y lo seguiré haciendo siempre. No es la misma situación en cuanto a los líneas de caudal la que se tuvo cuando se entregaron las concesiones hace varios años a tantos usuarios del río Pamplonita y del río Zulia, a la que existe el día de hoy. Vendrán tiempos secos. Esa es la advertencia de Corponor y también el llamado a la ciudadanía para que esté preparada. Estamos preocupados porque el río Pamplonita siempre ha sido objeto de toda clase de cuestionamientos y lo recibimos con absoluto respeto. Pero tenemos la obligación de decirle a la gente que nos preparemos por una temporada seca, corta o larga, pero definitivamente se lo vamos a tener y vamos a tener una afectación a nuestro río Pamplonita. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Esta misma semana tenemos la reunión ya programada para realizar la intervención al río Pamplonita de que podamos aprovechar esos niveles de caudal para remover el material vegetal que ha sido invasor en el centro del cauce y podamos ya mandar un concepto completamente distinto en una situación de mensaje articulado. Aquí vamos a estar todos los actores con recomendaciones técnicas de expertos que nos van a permitir decir cuáles son las actividades, en qué grado y en qué puntos del río Pamplonita lo vamos a hacer porque definitivamente es nuestra obligación. Lo que se ha anunciado es que prontamente con las empresas privadas, públicas, asociaciones medioambientales y la ciudadanía se hará una ronda de limpieza por puntos críticos del río Pamplonita para permitir en estos tiempos secos que el agua fluya de manera normal. Pues bien compañeros, es toda la información que originamos desde Cúcuta. Ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes.